¿Cuántas de una para el ganado? ¿Cuántas tienes? Cuando las encargamos aquí les dura... ...uno en seis... ...uno en seis... ...ya en tiempo de seco... ...los tiempos... ...ahí ahorita son... ...el monopolio aquí se los tira... ...y se los deja y llegan... ...comprima y... ...comprima y... ...ahí... ...que es el paso para hacerse... ...como de tres minutos... ...los deportes... ...los deportes... ...que tienen... ...que tienen en mayo o si... ...no es el que se lo vio... ...no es el que hay una galera... ...aun lado de la galera está... ...no es el que rinde... ...por estar y andando... ...le puede estar unos tres, cuatro cortes al año... ...con agua... ...dura todo el año... ...estoy manteniendo el... ...brancho... ...ahí... ...ahí... ...rebrota de volar... ...con ese no... ...porque le empiezan a cortar... ...ahí... ...ya cuando salen allá... ...terminando de cortar aquí... ...este de aquí... ...ya está bueno... ...ahí... 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 ...se puede atacar... ...hasta ciento rey... ...songelado el canal... ...en la estalla... ...ahí... 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 ...y el ganado... ...que es la vuelta... ...que se destina... ...lo vuelves para... ...ahí... ...la... 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 ...la...